Buenas noches gente Ahora podemos ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eh! 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 La pinta se va llenando todo el soquete de la bandera Porque ya estaba bailando, se rola y dola la roqueteira Rompe la chica, tumba, tumba, tumba la compadera Y se corta toda la playa que baila ¡Mira, palmas arriba! ¡Mira, palmas arriba! ¡Eh! ¡Bravo, eh! ¡Bravo, bravo! ¡Lore, lore, lore! ¡Mira, olay! Y el coro dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo dice? Rompe la chica, tumba, tumba, tumba la compadera Está tocando la pena que baila, lola la coqueteira Bailando, lola, que lola, lola la coqueteira Los músicos le gritan, se rompe, rompe la tumba ¡Mira, palmas arriba! Rompe la chica, tumba, tumba, tumba la compadera ¡Mira, palmas arriba! 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 Y en el asiento, el asiento se fue, el asiento se fue. ¿Le puedo pedir un poquito más a este? Mirá que subí. Las sillas están reforzadas. Otra vez en la silla, a ver, así. Están las chicas ahí de la mesa. Y bien suavecitas. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Jodercillo! ¡Cuál es risa! ¡Con las palmas arriba! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Rompe la tripa, tumba, que rompe la tumba, la tumba de ella. Me salgo con toda pena que baila con ella la copitera. Muerecitas. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Aguante! Para vos, vos y vos ¡Dole, dole, 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 dole Y esto se fue ¡Los aplausos, amigos, buenos! ¡Eeeeeeeee! ¡Eeeeeeeee! Para acá, para divertirlos, para recordar una noche muy especial como... la noche de la nostalgia ¿Cómo nos estáis? Bueno, gente, vamos a Silvay Gato ¡Aguate, Pablo! ¡Se vengan a la plena de Monterrojo! ¡Eeeeeeeee! ¡Eeeeeeeee! ¡Más de tres! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Eh! 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 Bueno, vamos a recordar! ¿Se acuerdan? ¿Cómo dicen? Escuchan con atención y vengan de llevar Aunque está siempre sonando no buena para bailar Escuchan con atención y vengan de llevar ¡Los alquesta sigue sonando! ¡Oh, yeah! ¡Qué buena para bailar! ¡Qué guay no está mi tumbado! ¡Esplata, amigo! ¡Esplata! ¡Oh, esplata! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Oye! ¡Y déjate llevar! Y aunque esta sigue sonando La buena para bailar Escucha con atención Y déjate llevar Y aunque esta sigue sonando La buena para bailar Y lo que me dijo Juanita Es que este ritmo cruzaba un sorprendente Que todo me está llevando Es para ti y para ti Y para la canción Y déjate llevar Y aunque esta sigue sonando La buena para bailar Escucha con atención Y déjate llevar Y aunque esta sigue sonando La buena para bailar Escucha con atención Y déjate llevar Oye Traigo esta plena caliente Para que la voz de mi gente Escucha con atención Y déjate llevar Si a ti, si a ti, si a ti te gusta mi tumbao Vamos no te quedes parado No te quedes parado Y a seguir bailando Y a seguir bailando Baila, baila mi gente Baila, baila mi gente Baila y goza mi plena La fiesta no está sonando Pero vino la lito Baila, baila mi gente Baila y goza mi plena Es un ritmo muy sabroso No traigo pa ti gente Y las palmas arriba Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila ¿Dónde estás? Baila, baila Que baila la cumbia ¿Preguntáis un divorciado o divorciadas En la noche de hoy, divorciados de Uruguay? Soltero hay baño Soltero, soltero hay baño Para todos los divorciados y divorciadas Y a plena el divorcio Suena sin escuchar Y a ver así a ver Divorciados se van a la guitarra a ver A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Y a los divorciados también, a ver Baila la cumbia Vamos, vamos, vamos Bien ahí se vinta, eh Se acuerda, no Se terminó el castigo Bailando, baila Me estoy gozando Bailando, baila Me estoy gozando En el tiempo colombiano Nunca has sido diferente Por los trenes son En la noche de hoy Se acuerda, no Se acuerda, no Bailando, baila Me estoy gozando Bailando, baila Me estoy gozando Si me casé por iglesia Mucha No me estoy gozando En el tiempo colombiano Yo le dije que me casé Solo por idiota Se terminó mi castigo Bailando, baila Me estoy gozando Yo le dije que me casé por iglesia Yo le dije que me casé por iglesia Yo le dije que me casé por iglesia Me estoy gozando 5 minutos me parecieron Gozando Mi marido 5 minutos me parecieron No me estoy gozando Ahora sí, mamá Ahora sí, mamá Y ahora yo ¡Aaah! 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 ¡Muy lindo! ¡¿Qué? ¡Pero qué lindo! ¡Mira, pueden pasar arriba! ¡Mira, pueden pasar arriba! ¡Mira, pueden pasar ahí! ¡Castigo bailando! ¡Mira, pueden pasar ahí! Plenamente, todos, ando Tomando con mis amigos Yo vivo siempre y desde gato Se terminó mi castito No me da como la vida me estoy gozando Y lo mando con mis amigos Yo vivo siempre y yo ¡Para la triva! ¡No, Pabrito! ¡No! ¡Nunca en el caso! ¡Ole, Lidia! ¡Con los finales de sabor que ya han nacido en el final! ¡Los abranos son bien fuertes para ganar! ¡Ey! ¿Están divorciados y divorciados? Un par de días. ¡Claro que sí! ¡Solteros, solteros! ¡Hay varios, solteros! ¡No me vale un tema para los solteros! Vamos a seguir recordando en esta noche especial para toda la gente presente vamos a dedicar a esta noción que se llama Bailadora. ¡Ahí va! ¡Al fin! ¡El Lido Nacional! ¡Todo el mundo! ¡Hacé los balmas! ¡Arriba las palmas! ¡Y las palmas, arriba las palmas! ¡Porque aquí! ¡Es así! ¡No se dice! ¡Oh! ¡Dame monitor para mí! ¡Hacé los balmas! ¡Dame la palma en Casa Arena, che! ¡Canta la gente y hoy solo canta, che! ¡Baila para mí, que te estoy mirando! ¡Hacé los balmas! 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 Bailador que baila la cumbia Bailador que siente la cumbia Baila que baila un bailador Estás mirando, estás doceando Cuando te vi, yo me enamoré Saladita, yo sé, yo tengo pedés Palma, palma, palma Palma, palma Vamos arriba, ven, que es tu es tu Vamos, se va Vete, empieza conmigo, dice Baila, bala a mí que te estoy mirando Baila, baila, baila Baila, baila, baila sin parar Baila, 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 baila Quienes te voy a hacer un palita Baila, baila, baila Yo quiero ver todo el mundo con las palmas arriba Bailadora que baila la cumbia Que siente la cumbia Que baila, baila bailadora Delirando, estás doceando Cuando te vi, baila, yo me enamoré Saladita, yo sé, yo tengo pedés Saladita, yo sé, yo te comeré Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Baila, 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 baila Yo te, yo te comeré La soltera y los solteros La soltera y los solteros Poco no soy gay, si te tengo algo siempre, este me voy a ver –nos pasamos. Quiero que sepa que el tipo de aniladita d que to para tra Universo, que para de estos lab grados para hacer buen Fabá yo ya estoy muy contigo, que para ven... Que levante la mano, св兄弟 eh levante la mano. Que levante la mano ! Que se levanten la mano, 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 que se levanten la mano Que tengo marina y está lindo para ser buen marido. Que para besos y abrazos y abrazos para ser buen papá, que yo ya estoy muy cumplido. Que para besos y abrazos para ser buen papá, que yo ya estoy muy cumplido. Que levanten la mano. Que levanten la mano para que no теперь plots. Que levanten la mano para que no dicho号, que levanten la mano para que no debajo, porque no ello es con él. Que levanten la mano. que levantes la mano, que levantes la mano, que levantes la mano, para que no te levantes la mano, porque va a ir a tocar la noche. Voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar. La pregunta de la noche es, ¿cómo están las solteras? ¿Con su manera? Solteros en la noche de hoy, solteros en la noche de hoy. ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Viva! Aquí vamos con la manita arriba, ¿eh? Que levante la mano, que levante la mano Ya que no tenga el novio Que levante la mano Ya que no tenga el novio, porque va a ir a ver Que levante la mano, que levante la mano Ya que no tenga el novio Que levante la mano Que levante la mano ¡Viva! ¡Viva! Y después... San Zicie Anah Y después... Calle la INAV Catarina, Catarina Andes pensamientos No le dejo solamente Y mira como dice Luis Sala San הם No está equivocado Con vida lo pasamos Puedo volver a pensar ¡Oye! Carolina Al morrarte junto a mí ¡Cantivisa! Carolina No tienes nada que asistir Sin un recorrido Así ¡Que nos escuchan la voz de Ibiza bien fuerte! ¡Cómo dice! Carolina, Carolina No hay falta de amor Y no me da el carácter en la fuente Y no me da el carácter Carolina, Carolina No estaba equivocado Olvídalo, muéste ¡Oye! ¡Oye! ¡Cinturita! ¡Oye! ¡Cinturita! ¡Cinturita! Snap! Están viviendo ¡Oye! Y en mi mourning ¡E ver al carácter en la fuente! ¡Se mirando! ¡Cinturita! ¡E ver al carácter! ¡Oye! ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡Porque anda acá! ¿Porque words on fire? ¿Por qué? Carolina, con mis pensamientos, recalcó la mente y mirándote atrás, Carolina, Carolina, estaba equivocado, unida y no pasaste, no debemos de la pena. mi Carolina, que te quiero ver. ven, que te quiero ver. mi Carolina, que, te quiero ver. mi Carolina, que, te quiero ver. mi Carolina, ven, se ve usted virando, que, te quiero ver. mi Carolina, ven, que, te quiero ver. very���lo más y opposition, más guinamento y Surprise, spectacular. Carolina, Carolina, por mis pensamientos Me encantó la mentira y mirándose atrás Carolina, Carolina, he estado equivocado Olvídalo para mí, para volver a pensar ¡Oye sí! ¡Los palmas arriba! 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 Vamos a seguir ganando unos temas más por supuesto, gracias a Fernando por la invitación Esperemos para estar mucho más con ustedes y compartir esta noche libre a nosotros hoy noche en la Antuagia Pero vamos con un clásico, no nos vamos Que viene el ano con la luna, que es un demón para que sigan disfrutando la noche Y arranca ahí dice... ¡Las palmas arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Ya! 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 ¡Dale! Y en la silla agitamos ¡Baitando, saltando, 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 saltando! ¡Eh! ¡Qué malo! ¡Y dice así, mira! Y cómo baila esta gente, cómo se me leía Y cómo baila, sola, sola baila Y cómo baila esta gente, cómo se me leía Y cómo baila, sola, sola baila ¡Ay! Cómo baila esta gente, cómo se me leía Y mira cómo baila, sola, sola baila Y ni siquiera, cómo baila, sola baila Y ahora sí, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, y no te aguantás, ¿eh? Y ustedes dicen, a ver, ¿cómo dicen? Cómo bailar una copo de bebea, mira cómo baila, sola, sola baila. Ay, cómo va, grata, no te como se mentira, mira cómo baila, sola, sola baila. A doña Josefina le gusta la pachaca, está muy enojada, está muy enojada. Porque nadie la invita, porque nadie la saca, pero ya se está dita la pachaca. ¡Eso, eso! ¡Cómo dice! Mira cómo baila, sola, sola baila. Ay, cómo baila, esta gente como se mentira. Mira cómo baila, sola, sola baila. Sí, sí, mira nada, sabrosito. Sí, 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 cinturita. Cinturita. Con la mano arriba, no vamos ni hasta más. ¡Tien pisada! Las palmas arriba, las palmas arriba. Y ahora sí, gente. Y ustedes dicen bien fuerte Como baila esta gente A ver, si los quiero escuchar Mira como baila Sola, sola baila Como baila esta gente Mira como baila Sola, sola baila Y ahora si nos vamos ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Las palmas se arriba, las palmas se arriba, las palmas se arriba ¡Y esto se fue! ¡No! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Soy mejor, los gananos, che! ¡Pablo! ¡El hilo nacional! ¡Lucerito! ¡Lucerito! Pues antes que nada agradecer a toda la gente por haber compartido esta noche con nosotros espero que disfruten, lamentablemente quizás nos podamos disfrutar como uno quiere bailando, disfrutando pero bueno, creo que son las normas de esta... sí señor, coronel y corona a ser esa corona que está complicando ¡Pero bueno! ¡Nos vamos a despedir! con este clásico para todos los amigos que ahora dice... ¡Un lucerito! ¡Mi almancia queda oscura! Iba pa allá a salir de patrón O sea que nos quedó se fue la luz en esta madruna tú no me quieres perdoraaaaa Porque tú sabes que me castigas Ya no me amas, ya no me miras Y con la extensión y tu confianza Tómate, tómate, tómate ¡Lucerito, lucerito! He llegado de mi vida Tu sonrisa necesito Para que mi alma no esté perdida ¡Lucerito, lucerito! ¡Lucerito, lucerito! ¡Lucerito, lucerito! ¡Lucerita, tómate, tómate! ¡Lucerito, lucerito! ¡Lucerito, lucerito! ¡Lucerito, lucerito! ¡Eres la luz de mi vida! Tu sonrisa necesito Para que mi alma no esté perdida ¡Vamos a vivo! ¡Balbo, palbo, palbo! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias, Ibiza! Porque sabes que me lastimas, ya no me hablas, ya no me miras Quinto que reaccione tu confianza, una venganza, una venganza Lucerito, lucerito, eres la luz de mi vida Tu sonrisa necesito para que mi alma no me traje ¡Balbo, yo quiero bailar todo el mundo con las palmas arriba! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Balbo, palmas! ¡Se lo manda para ella! ¡Dale, dale, misa! ¡Dale, dale, misa! ¡Dale, dale, misa! ¡Dale, dale, misa! ¡Balbo, dale, misa! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Bien, mamá! ¡Cherita! ¡Sin que os peor! ¡Gracias, Blanco! ¡Bale, que nos vamos! ¡Cómense! ¡Lucerito, lucerito, lucerito, tú sabes que eres la luz de mi vida Yo sé que me muertes como un tonto No me des, sin te, sin tu sonrisa ¡Lucerito, lucerito, 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 tu sabes que eres la luz de mi vida ¡Ay, bajo la ronda y las estrellas! ¡Te quiero amar y gran pila divisa! ¡Qué dice! ¡Lucerito, lucerito, lucerito! ¡Buenos clientes! ¡Y triten una buena noche! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale, dale, dale, Pablo! ¡Ahí me va a matar! ¡Pablo, una más! ¡Vamos a hacer una más para la gente, por supuesto! ¡Nos vamos a despedir para refrescarnos con un barrilito de cerveza! ¡Buenos clientes! ¡Y ahora sí para los borrachitos y las borrachonas! ¡Y ahora sí para los borrachitos y las borrachitos y las borrachitos y las borrachitas! ¡Piegas de toda la plata! ¡Y hasta que no nos termine, no voy a salir de casa! ¡Vamos a hacer una maquerita, me tiraré de tomar! ¡Y ya está la última gotita, voy a quedarme chupa y chupa tomar! que un par de cervezas me gaste toda' lauela y hasta que el wheels me g scib a lume Sonya, euch zor와 bé Y aiii Y ahaa Y aaaaaa Laura y hasta que el bikini Essea ni ha neo Y las bolas Que lindo mi barrilito, aunque más grande que yo, me voy a tomar sonido, con un bolito rico, con un pobo, con un bar y me se besan, miras de toda la placa, hasta que no nos terminen, no voy a salir de casa. Me pondré una manguerita, me tiraré en mi sopa, y hasta la última gotita, voy a quedar en chupa y chupa lo más. Y para que se besan, miras de toda la placa, hasta que no nos terminen, no voy a salir de casa. ¡Gracias!